Hola mis amores, espero que se encuentren super 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 bien Mi nombre es Lidia para los que no me conocen Y los invito a que se queden aquí Se suscriban a este canal Y activen la campanita para que Youtube les avise cuando me den un nuevo video Y no se pierden de ninguno de los videitos que vamos a estar subiendo por todo este mes de diciembre Sin más, empezamos con este videito This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion I got tons of soul on my true collectible Famous, so so famous, number one desirable I do what I want when I want and how I want it Leave you with the warning, yeah, that's how I roll I got change in throw, I don't care about no goal Better so much, better flippin' incredible Always on the show so they know that I still got it And I never say sorry, yeah, to fuck the world This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion This is me, I still don't want it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion, a champion When I hear him come like my fuse and then ba-bomb Let it see you later, I'm about to blow this up You can sing my song if you want, I know you want it It's always kinda funny, yeah, cause you are no I'm a superstar in the sky to leave you on Haters gonna hate us a proof of how they love They can bring me down, nah, nah, nah They are jealous of me and my umbrella Yeah, they let me stop This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion This is me, I'm still on it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion, a champion Yeah, all I wanna do is just stay You don't understand how I play I am in my way to win you over And over, yeah Oh, you can hear my voice in your head And you wanna hear it again So you'll play it over and over And over, yeah Hey, yeah Hey, yeah Hey, yeah Ooh, yeah This is me, I'm so royal And you all wanna be round And you all wanna be round Round a champion, a champion This is me, I'm still on it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion, a champion This is me, I'm still on it And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion Yeah, all I wanna do is just stay You don't understand how I play I am on my way to win you over And over, yeah Oh, you can read my voice in your head And you wanna hear it again So you'll play it over and over And over, yeah Ay, feel I'm in the mood for a switch up I hit the function, hit the rose till I hiccup I hit the stage and leave with money that say stick up She picture perfect so I told him I'ma flick her Feel I'm in the mood for a change up I leave the city and return with my change up They got amnesia, don't remember how they played us They wanna knock me down but somehow I just stay up Look, straight from the mud like rugby Straight to the stage they love me I understand they hungry But please don't hate, that's ugly I been sliding, shaking, moving I been popping in my city Shawty say she love the way we do it Do it with me I be too turned up to ever give a fuck I ain't come to argue, let a nigga fuck They been talking pennies, I need bigger bucks About to catch a flight, I need to switch it up Got that black boy, Joy, might do my dance on Take no disrespect, might put my hands on Get this chick and now she wanna marry me But she gon' need some closure and some therapy Came back to the city with my bank account on F Giving rappers hell, I know they happy that I left Hit the south in winter, I just put down my deposit 82 degrees, I left that jacket in my closet Bill, I'm in the mood for a switch up I hit the function, hit the rosé till I hiccup I hit the stage and leave with money that say stick up She picture perfect so I told him I'ma flick her Bill, I'm in the mood for a change up I leave the city and return with my change up They got amnesia, don't remember how they played us They wanna knock me down but somehow I just stay up Came in with the what's that, left out with the who she Laying game like 2D, I been kicking shit like Bruce Lee Margarita to the brim tip, black denim need a slim fit Same people that I flex with, be the ones that I'm in the gym with I'm a living legend, you a dead cause and I'm dead ass Know I'm dead, right? Leave it early but I'm overnight, long and short to keep the head right Teed up out in Malibu, got sand all in my good shoes Pressed a nigga with the pessimism but I only came for the good news I am the show that they came for, hitting a target I aim for We been discussing the contract, just telling they get what they paid for I am not fucking with poverty, really it started to bother me I need the yacht with the property, they come with the view that you gotta see Came up from the basement, hit the rooftop with a passion Bad bitch with some good credit and a good sense for the fashion Dope blowing with the left hand, ass gripping with the right hand Over share to the airport, I'ma hit you back with my flat hand Bail, I'm in the mood for a switch up I hit the function, hit the rose till I hiccup I hit the stage and leave with money, that's a stick up She picture perfect so I told him I'ma flick up Bail, I'm in the mood for a change up I leave the city and return with my change up They got amnesia, don't remember how they played us They wanna knock me down but somehow I just stay up I went to take gas and crash again I leave the garage andelson, let me see If you want me to go to drag by the subway I also have to go to drag and drop it I'm leaving now To get up suas operas Tooby the city, we're gonna have to calm I'm giving you Bueno mis amores Y después de ustedes ver como yo me hago El rostro rápidamente Ahora si llegó el momento de abrir esta caja La verdad es que tengo que confesarles Que ya yo la abrí Y no la abrí por curiosidad Sino porque me llegó una caja Decía que era el correo Como que urgente Como de una noche a otra Y pues yo no había pedido nada Entonces Josjito y yo estuvimos abriendo La caja Y en cuanto yo vi lo que era Le dije, pues cierra eso de nuevo Y él se me quedó así como de que Pero porque que pasa Y yo le cierra eso Que eso es una resina que tengo que hacer Y es una primera impresión Así que cierra lo Haz como que no pasó nada Y aquí estamos Entonces estoy hablando un poquito bajito Porque No sé si ahí lo podrán notar Pero son las 2 y 38 De la madrugada Así que imagínense ustedes Aquí Josjito está jugando su videojuego Pero Mi suegra sí está durmiendo Yo tengo la puerta cerrada Del cuarto Para que nadie Como que escuche Y para que ustedes No estén escuchando Como que los ruidos de fondo Pero sí Aquí Ya están durmiendo Excepto yo Y Josjito Josjito Porque está Jugando Y mañana Tienes que trabajar Y yo pues Le estoy grabando este video Cuando abrimos la caja Un poquito pesada De abrir Esta caja Entonces cuando abrimos la caja Así es Como se ve Esto que está acá Y antes de empezar a mostrarles Cada producto Tengo que decirles que Esta caja tiene una historia Bastante cómica por detrás Porque Hace poquito Me estaba revisando En mi Instagram Y ustedes saben que Como tú Ustedes están En las historias De Instagram Te salen como Anuncios Entonces A mí me había parecido Ver Un anuncio De Pop Cosmetics Pero Realmente Era de Popi Cosmetics Sí Popi Entonces Sin yo darme cuenta Hice la orden Pensando que estaba Haciendo la orden En Pop Si es que así Se llama O sea Lo voy a estar dejando El nombre por acá Para que ustedes Saben de lo que les estoy hablando Y cuando Ya me confirmaron la orden Que me mandaron Un correo y todo Fue que yo me di cuenta De que No era la marca Que yo pensé Sino que era otra Pensé también En cancelar la orden Pero después Pero después dije ¿Sabes qué? Es maquillaje Que vamos a probar Una marca nueva Que vamos a probar Puede Que sea una marca Que han lanzado Nueva En mercado Puede que no Pero igual Vamos a probarla Así que dejé Dejé que el proceso De compra Se hiciera completo Y que ellos me confirmaran La orden Y aquí estamos Esta colección Fue creada por Niki Namin O Narin Déjenme Dicho ahí abajo Si es que estoy En lo correcto La La marca De esta Cosmética Se llama Poppy Cosmetics Y aquí Dejan sus redes sociales Como Arroba Poppy Cosmetics Entonces Aquí te pone Una notita Muy bonita Que te dice Que ella creó Esta paleta Que creó Esta colección Que es See You Never Collection Con la intención De recordarte Que no deberías Estar down O sea No deberías Estar triste Después de una ruptura Sin embargo Deberías de vivir La vida Al máximo Y recordarte Que Que tú No perdiste nada O sea Que como Que no te entras mal Para haber perdido A esa persona Que estaba contigo Porque al final de cuentas Tú no fuiste La que perdiste Sino él Y que más bien Tú Lograste una victoria Porque Él Salió de tu vida Y ahora Así pasando Entonces A lo que Realmente Nos interesa Que es Esta colección De maquillaje Voy a estar Entonces Entonces Mostrándoles Lo que es Todo esto Tengo entendido Que estos son Labiales Todas estas cosas Que están Son labiales Creo que Estas Son unas Si Son cinco Piezas De brochas Un C de cinco De cinco Brochas Estos aquí Son los labiales Pero esto Lo vamos a estar Dejando A último Y entonces Abajito Ya viene La paleta Esto lo vamos a tener Lo último Estos son Los labiales Trae Cinco labiales Como pueden Ver ahí Y entonces Aquí viene El donde Viene La paleta Abajito Que reírlo Hacen estas Cositas Ya Déjenme Recuerden Ok Viene con Estas cositas Como para Montiguar Si la paleta Se da Algún tipo De golpe O Sufre Por daño De No voy a Hacer que Se quede Algo más No Todo está Fuera Cuando yo Estaba viendo La paleta En la página La paleta Se veía Bastante Pequena Pero ya Teniéndola En mi mano La paleta Se ve De un tamaño Bastante Grande Así es Como se ve Me encantan Los colores Que tienen Me encanta Como que Todo el resalte Que tiene Aquí la paleta En En glitter Estos En el toque También Tú lo pasas En la mano Y les puedes Sentir El resalte Y aquí También En la parte De Poppy Cosmetics Y Importante Te dice Que son Pigmentos Pregnados Pregnados Y Sombras De ojos Entonces Vamos a ver Acá Ok Si Te dice Aquí Cuáles son Los pigmentos Pregnados Y Las sombras De ojos Trae En total 18 Colores Me mataron Con el detalle Señor Me mataron Con el detalle De verdad O sea La paleta Se ve Exactamente Igual Que La Casa Tiene Los mismos Relieves Tú lo tocas Y es Except Si También También Tiene Los mismos Relieves Todo 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 Y por aquí Atrás Se ve De esta Manera Y También Tienen Los Relieves Fíjense Que Mis Uñas Y Todo Combinan Con el Color De la Paleta Entonces A la Hora De abrirla Así Se cae El 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 protector A la Hora De abrirla Así Es Como Se va Viendo Esta Paleta Tiene Su propio Espejo Como Dice La Paleta Tiene 18 Colores Y Que Cosas Dios Yo Para ser Sinceras No me Recordaba Mucho De Los Colores Que Tenía La Paleta Pero Ahora Así Que Lo Estoy Viendo Tiene Muchísimos Colores Rosados Rosados Morados Verde Tiene Dos Azules Uno Mate Y Uno Brillosito O sea La Paleta Está Bellísima Bellísima Así Que Vamos A Pasar Rápidamente A Los Swashes Y A Aprobarla Que Más Le Puedo Decir Aprobarla Antes De Pasar A Los Swashes Quiero Decirles Que Los Swashes No Lo Son Todos Puede Que A La Hora De Hacer Un Swash En Lo Que Es Esta Parte De De Mi Mano Uno Que Otro Color Salga Palchudo O No Pigmente Lo Apropiado Ojos Eso Es Lo Que Realmente Importa Cómo Pigmentan Y Cómo Se Ven A La Hora De Traspasarlo A Los Ojos No Tanto Cómo Se Va A En Mis Ojos Y Cómo Se Van A Difuminar Los Colores Entre Sí Así Que Los Swashes Es Solamente Una Guía Que Se Hace Para Ver Más O Menos Las Tonalidades De Pero Eso No Es Siempre Así Ya Se Lo He Dicho En Otros Videos Así Que Nada Más Entonces Están Empezando Por Esta Primera Línea De Arriba I'm Staring Through Your Window Looking Up At The Stars Up At The Stars I'm Caught Inside A Loop Where I Can Get To Your Heart Get To Your Heart Ooh You're Letting Your Fears Take Hold Take Control And It's Making Me Crazy If You Could Only Look At Me You Know How I Feel Know How I Feel Oh See How Much I Want It See How Better Need It You Gotta Look Into My Eyes That's How Much I Want It That's How Better Y Viendo Los Eches Que Hizo Cada Uno De Estos Colores De Verdad Me Ha Dejado Super Que Impresionada Esta Paleta Entonces Vamos A Dejar La Paleta De Ladito Para Entonces Ver Cuáles Son Las Blochas Que Vienen En Este Set Y Vamos A Estar Abriéndolas Y Así Es Como Se Ve Esta Cajita Es El Mismo Formato Que En La Caja De La Paleta Viene Aquí La Marca Los Angelitos Y Las Nubecitas Y Todas Esas Detallitos Que Trae En La Paleta Entonces Sacando Lo Que Son Las Brochitas De Acá Trae En Efecto Cinco Brochitas Entonces Es Como Se Ve Cada Una De Las Brochitas Siento Que Esta Y Esta Están Muy Buenas Para Lo Que Es Difuminal O Detallar A La Hora De Difuminar Los Colores Ya Que Son Unas Brochitas Que Son Bastante Finas Pero Aún Así Tienen Los Peltos Bastante Tienen Bastante Pelitos Para Poder Uno Difuminar Esta Brochita Realmente Yo La Usaría Para Lo Que Es Hacerme Las Partes De Aquí Abajo De Mis Ojitos Ya Que Es Una Brochita Bastante Fina Y Sirve Perfectamente Para Esta Parte De Aquí Y Estas Dos Más Bien Es Esta Probablemente La Usaría Para Poner Lo Que Es El Corrector En Esta Zona De Aquí O Arriba Del Papado O Igual Para Poner Lo Que Son Las Sombras En El Pápado Y Esto Definitivamente Para Hacer Lo Que Son Los Detallitos Más Pequeños En La Zona De Acá De El Lágrima Entonces Ya Habiendo Abierto Las Brochitas Vamos A Comenzar Entonces Con Este Look Y Comenzando Con Este Color Que Está Acá Que Es Your Your Loss Este Que Está Aquí Voy A Estar Tomando Ese Color Y Lo Voy Estar Pondiendo Como Color Transición Déjame Decirles Que No Si Pueden Notar Como Está El Pigmento Súper Súper Suelto Se Acerca Es Cantidad No Se Si Ahora Con De Así Bien Ahí Lo Pueden Notar Que Suelta Bastante Pigmento Si Eso Es Algo Que A Ustedes No Les Gusta Entonces No Creo Que Les Gusta Esta Paleta Pero Realmente No Es Algo Que A Mi Me Moleste Entonces Voy Empezar Con Ese Primer Color Que Estuvimos Poniendo Poniendo Aquí En Esta Parte De Acá De Mi Cuenca Y Lo Voy A Estar Agregando En Movimientos Circulares Y De Limpia Para Brisa Por Toda Mi Cuenca Lo Voy A Sacar Un Poquitico Más Para Que Puedan Ver A Detalle Lo Que No Se Pintan De Nada El Color Lo Voy A Agregando De Menos A Más A Medida De Que Sienta Que Vaya Necesitando Mucho Más Colores Una Una Vaya Entonces Que Ya Tenga Mi Color De Transición En Donde Lo Quiero Y Como Lo Quiero Voy A Pasar Entonces A Tomar Esta Brochita Que Es Una De Las Brochita Que Vino En El Que No Tiene Ningún Número Así Que No No Se Decir Que Que Brochita Es Pero Es La Que Más Pelito Tiene Y Más Redondita Se Ve Entonces Voy a Estar Pasando A Tomar Este Color Que Está Acá Este Rosadito Que Está Acá Y Ese También Tiene Bastante Fall out Y Miren Cómo Se Ve Bendito Que Cantidad De Producto Y Este Color Entonces Lo Voy A 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 Pero Sin Esconder Lo Que Fue Mi Primer Color De Transición Sin agregar Nada De Producto En la Brocha Voy a Volver A La Primera Brocha Que Estuve Tomando Y Voy A Estar Difuminando Esos Dos Colores Para Así Que Los Botes No Se Vean Tan Marcados Ok Ok Entonces Ahora Voy a Pasar A Tomar Este Color Moradito Que Está Acá Este Que Está Aquí Y Entonces Lo Voy A Poner En Lo Que Es Esta Parte De Acá Y Lo Voy A Ir Concentrando En Esa Partecita De Ahí Y Lo Voy a Estar Difuminando En Movimientos Circulares Y Luego De Que Lo Voy A Difuminando Ahí Entonces Lo Voy A Ir Regando A Lo Que Es La Parte De Atrás Lo Voy A Hacer Lo Mismo De Este Ojo Y Voy A Estar Entonces, concentrando lo que es ese color ahí Y luego lo voy a ir moviendo hacia atrás El gallo está sonando, el gallo está sonando, no Está cantando ya ¿Pero qué es? Es que ya son las 3 y 8 de la mañana, señores Lo que yo hago Las cosas que yo hago Es increíble Siento que este como que no se aprecia mucho Pero aún así le da como que un toque bonito A lo que es este maquillaje Ok, para irme entonces a la profundidad Voy a estar tomando otra brochita Y me voy a estar yendo entonces Con este colorcito que está acá abajito Y este lo voy a estar poniendo Tanto En esta parte de acá Para dar profundidad aquí Como en esta parte de acá lante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que en la cámara no se está apreciando mucho Como realmente se está apreciando aquí en persona Pero bueno Ok, entonces ahora lo que voy a pasar a hacer es que Voy a agregar este color que está acá Y lo voy a estar poniendo en el fondo de mi párpado Ahora lo que voy a hacer entonces es que voy a estar tomando este colorcito que está aquí Y lo voy a estar poniendo Vamos a ver si se pone así de uno más La verdad ya sabe bien Así que lo voy a estar poniendo en esta parte de acá De al final de mi párpado Y aquí estamos teniendo un problemita Porque el color como que no se ve No se ve Y Ok Ahora sí Pero tuve que rasparlo un poquitico Para que el color pudiera pigmentarme Y aún así cuando estoy Traiendo como que difuminar y moverlo un poquitico Se va perdiendo Entonces lo que voy a hacer es Que lo voy a estar poniendo con mi dedito A ver Si así entonces Si me funciona Ahí va Necesito que ese color quede Más 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 intenso Y que no se me quede Simplemente En el fue Sino en el que está Y es Vamos a ver Si ahora sí Logramos Pues que se quede ¿Cierto? Y ahora sí Y ahora entonces Voy a estar tomando Otra brochita Ahora voy a estar tomando entonces Otra brochita Y voy a estar poniendo Este color Que está acá Este moradito Que está aquí Y ese es el que voy a estar poniendo entonces En la parte de adelante Estoy mirando Estoy mirando la cabeza Estoy mirando la cabeza Un poco así de lado Porque Como pueden ver Estas sombras Tienen bastante fallout Y ahí Lo pueden ver Entonces Quiero que no me caiga Que me caiga Lo menos posible Y por eso es que Voy a usar la cabecita Así Para que las sombras Aunque Se vayan de corrido Con esta sombra Pasa exactamente Lo mismo Que con la anterior Que A la vez que La vas Entonces Tratando como que De mover Y vas Tratando de difuminarla Un poco Se va Perdiendo Y esto Si como que No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta La voy también A coger Con el dedo Ahí Se desmorona De nada Es Es bella Es bellísima La sombra Pero No me está funcionando Como yo Quisiera No sé si es que Porque está Demasiado Suave Y Se va De nada O No sé La verdad Ok Entonces Ahí Así es Como se va Viendo No sé Voy a estar Quitando Con una Brocha De doble Fibra Voy a estar Entonces Quitando Todo el Falado Que me estuvo Cayendo De nada No sé No sé No sé Dice Que me estuvo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y siento que ahora Tuve un poquito más de cuidado con lo que es El dispensador y la cantidad de productos Que saca, es un color muy bonito Y sobre todo Un color que favorece lo que es La sonrisa porque te la Te la hace ver Más blanca y más manchada Son los bienes que se corran O sea, se transfieren para lo que es Adentro y te manchan los dientes Por completo Siento que este es un color bastante favorecedor A lo que es el color de los dientes Porque te los Ponen muchísimo más blancos de lo que Realmente son Entonces Tengan eso en cuenta porque A mi en la persona si me gusta Lo que ahora si No sé, yo Le pondría como que un poquitico De polvo Con el que se dio mi base Le pondría por arriba Para que seque por completo Y no se quede Tan Como que tan mojadito El labial Pasando a nuestro otro color Que sería Inchidreams Así es entonces Como Se estaría viendo Este color Es muy 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 Parecido Al color anterior Simplemente que siento Que este es un poquitico Más Rojo Le voy a hacer un swatch Aquí Si Este es un poquitico Más Rojizo Que el anterior Ay bendito Es desgraciado De pijama Aquí Aquí me pasó lo mismo Que con el segundo labial Y con el primero No le quité el exceso Del producto Y lo que hizo fue Correrse En la parte De lo que están Las comisuras Y un poquito Aquí abajo Pero por todo lo demás Es un labial Súper cómodo De llevar Ya les dije A los que no les gustan Los tipos de labiales Así Ni siquiera Los vayan Y los compren No es un labial Que Seca completamente mate Es un labial Que dice que es mate Pero no es Completamente mate Se queda un poco Un poco Cremoso En los labios O sea Ni siquiera te sientes Que ya les he puesto Un labial Yo me lo siento Porque Ya este es El cuarto labial Que me pongo Y es Retriándome los labios Para quitarme Cada uno de los labiales Y probarme el otro Entonces Pero si Mientras que te has puesto Con un labial Ni siquiera te lo sientes En los labios Y ya por último Nuestro último labial Que es Too late baby Y así entonces Como se estaría viendo Este labial Y es Un rojo Súper 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 bonito Le voy a estar quedando Nuevamente El exceso Es un rojo Berry Es como el rosado Berry Que estuvimos probando Pero este es En la versión De rojo ¡Gracias! Y ya si no sabes Como se ve Este rojo Un rojo Súper bonito No tiene mucho Que ver Con estos maquillajes Pero Aún así Me lo voy a dejar ya La verdad No aguanto Más El estar Perdón El estarme La verdad Ya no aguanto más El estarme Quitando Y poniendo Un labial Y después Otro Ya Se acabó No más Así que Ya Este es el último Labial Que nos queda De la colección Y es el que Me voy a dejar Así que Ya está No más Quita Y pon Entonces Así es Como se ve Un labial Súper bonito Igual Te ayuda Con lo que es La apariencia De verte los dientes Más Blanco De lo que realmente Lo tienes Y Hay gente Que probablemente No les va a usar Las tonalidades Que estuve Poniendo En los ojos Con lo que es El labial Pero En lo personal A mi Si me gustó Es que a mí me gustan Las mismas coloradas Los ojos Bien dramáticos Eso es A gusto De Consumidor Entonces Eso es A gusto De cada uno De ustedes Déjenme abajo En los comentarios Si les gustó Y si no Pues Que labial Ustedes estarían Poniendo O que color Hubieran elegido Ustedes Entonces Mis amores Hasta aquí Hemos llegado Con esta reseña Primeras impresiones La verdad Es que Cuando vi Esta colección En la página De Instagram Me quedé Un poco más En shock Más emocionada Por probarla Pero Ya teniéndola Aquí En mis manos Siento que Las sombras Para empezar La paleta Es Muy bonita Un diseño Hermosísimo Las sombras Sobre todo Las sombras Mate Unas sombras Súper bonitas Todas Hicieron Súper buena Pegmentación Mientras Hice Los swatch Pero A la hora De pasarle A los ojos Las únicas Sombras Que realmente Me gustaron Como Traspasaron Fueron Las sombras Mate No Las Brillosas Las satinadas Brillosas Entonces Si Estos son colores Que también Puedo encontrar En otras Paltas Que tengo Ahí Igual Si ustedes Desean Comprarla Están En todo Su derecho Lo pueden Hacer Realmente No es Una mala Paleta Simplemente Tienes que Saber Trabajar Con ella Ahora No quise Ayudar Mucho A los colores Porque Quería que Ustedes Vieran La realidad De Como Los trabajos Por si Solitos En otro Video Quizás Que use Esta paleta Entonces Si Estaría Aplicando Un poquito De spray Fijador En la brocha Y entonces Si Estaría Poniendo El color O estaría Poniendo Nada más Un poquito De protector De corrector En mi En mi Páspado Y de esa Manera Los colores Se adhieren Muchísimo Mejor O Una Prebase Para Ese Tipo De Sombras Por todo Lo demás No tengo Nada Porque Quejamos La ventaja Es que Si me Gusto La paleta La volvería A comprar Definitivamente No No la volvería A comprar Como ya les dije Son colores Que Tengo En otras Paletas Ahora Por cuestión De A lo que Yo me dedico Lo que Yo estoy tratando De lograr Con Youtube Pues Mi trabajo Básicamente Consiste En probar Cosas Nuevas Y Traerles Las reseñas A ustedes Al canal Para que Ustedes Sepan Y Tengan Una idea De Como me fue A mi En lo personal No puedo Hablar Por Mis otras Compañeras Sino Nada más Por Mi Entonces La volvería Comprar No Dependidamente No la volvería Comprar Pero No es Una mala Paleta Si vas a empezar Tiene colores Tanto Neutros Como Pops De colores Por ejemplo Este color Es bien neutro Este también Es un color tierra También Un color neutro Y tiene Un otro Pops De color Como por ejemplo Estos Las tonalidades Moradas Rosadas Azuladas Naranjitas Como este Que este No tiene Si Es un naranjita Entonces Si Pasando A lo que son Las brochas Nada más Estuve Utilizando Tres brochas De El El kit Los pelitos De las brochas Son un poquitico Duritos A la hora De Aplicar Lo que son Las Las sombritas Y pinchan Un poquitico Cosa que No me pasa Con las brochas Que yo uso Normalmente Ni siquiera Con las brochas Chinas Que he comprado En páginas Chinas No me pinchan No son Las celdas No son Tan duras De hecho Son bien Suavecitas Pero bueno Supongo que Esto es cuestión De acostumbrarme A Celdas Nuevas ¿No? Pero si Definitivamente Me hubiera gustado Que vinieran Como que Brochas Más Básicas Porque solamente Vienen Dos Como de Difuminar Y Todas las Nuevas Fueron Como que Brochas Que Realmente Como que No eran Un uso Tan Grande Me hubiera gustado Que fueran Brochas Como que Más De Difuminar Brochas Un poquito Más Grandes Un poquito Más Pequeñas Pero De Difuminar Porque Eso Realmente Lo que Más Pues Nosotros Necesitamos Difuminar La Sombra Ahora Pasando A Lo que Son Los Labiales Los Labiales Siento Que Si No es Un Vayan Y Cuernos A Comprar Pero Definitivamente Si Los Recomiendo Los Volvería A Comprar Si Los Volvería A Comprar Porque Son Labiales Que Yo Disfruto Mucho Disfruto Mucho Los Labiales Que Son Mate Pero También Disfruto Muchísimo Este Tipo De Colores Que Son O sea Este Tipo De Mates Pero No Llegan A Secar Completo Sino Que Se Quedan Como Que Un Poquito Humetantes En Los Labios Ahora Yo Soy Una Persona Que Tiene Los Labios Bastante Resecos Que Les Quiero Decir Con Esto Normalmente Me Iría Más Por Los Labiales Que Son Humetantes O Labiales Cremositos Pero Realmente Disfruto 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 Muchísimo Lo Mates Entonces Si Los Labiales Si Me Gustaron Todos Me Gustaron Todos Los Tonos Como Me Quedan A Mi Tipo De Piel Entonces Si Siento Que Son Tonos Que Levan A Todos Tipos De Pieles No Solamente Para Un Tipo De Específico Sino Que Para Todos Tipos De Pieles Entonces Si Esto Si Lo Recomiendo No Es Vayan Y Corran A Comprarlo Ya Se Lo Dije Pero Definitivamente Si Los Recomiendo Además Que Pero Tampoco Me De 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 Entonces Nada Los Dejo Con Un Enhorro Me Beso Ahora Donde Quera Que Se Encuentren Y Sin Más Me Despido Hasta Un Próximo Video